Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta institución, a este círculo de bellas artes en el que hoy me toca presentar a Judith Butler. Y me toca presentarla con ocasión de la entrega de esta medalla de oro del círculo de bellas artes, que por supuesto es un honor para la institución, los que engrandecen la medalla de oro del círculo son las personas que reciben la medalla. Hay una serie de ilustres personalidades que han desfilado por aquí para recibirla, pero por supuesto no solo es un honor para la institución, sino en mi caso también para mí personalmente. Judith Butler se doctoró en Yale en filosofía en 1984 y desde 1993 ha sido profesora en el Departamento de Literatura Comparada y en el Programa de Teoría Crítica de la Universidad de Berkeley, California. Ha publicado, yo creo que todos ustedes lo saben, numerosos libros que se han traducido a más de 25 idiomas, entre ellos clásicos contemporáneos, como puede ser el género en disputa, un libro de 1990, o Cuerpos que importan, en 1993, pero más recientemente al tiempo que la noción de performatividad de género que había acuñado en uno de sus libros más tempranos, aquel libro que se llamaba Actos performativos y constitución del género, un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista, un libro de 1987. Se abría camino ampliando los límites del debate filosófico. Butler se ha ocupado de otros temas, como muestran otros de sus libros, como Vidas precarias, de 2004, o su reciente La fuerza de la no violencia, del 2020. Butler ha sido nombrada doctora honoris causa por trece universidades y ha sido, durante años, investigadora principal en un proyecto financiado por la Mellon Foundation, a partir del cual se ha creado la International Consortium of Critical Theory Program, en cuya junta directiva figura hoy como codirectora. Butler ha militado y ha apoyado diversas organizaciones relacionadas con los derechos humanos, desde el movimiento LGTBIQ hasta la causa palestina, a través de su papel en la organización Use Voice for Peace. Esta doble vertiente, de militante y de pensadora, es la que me permite decir hoy que sí es un honor entregarle la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes. Y lo es por partida doble. Porque, por un lado, premiar a Judy Butler es honrar estas dos facetas fundamentales de su actividad, la del pensamiento y la de la acción. Butler es, qué duda cabe, una figura central de la filosofía contemporánea, exponente brillantísima de la teoría crítica actual, que destaca por su rigor y sus aportes innovadores en distintos campos. Pero Butler es también una figura fundamental fuera de la academia, ya que ha destacado con idéntica relevancia en el campo de la acción y el compromiso, implicándose con valentía en las luchas por la emancipación en las últimas décadas. Con sus aportes y reflexiones en torno al feminismo y los estudios de género y en torno al ejercicio del poder y la no violencia, Butler ha hecho avanzar de manera decidida el pensamiento filosófico de las últimas décadas a la vez que ha empujado e incluso resquebrajado los muros de exclusión. En respuesta a la distinción, enunciada tantas veces de manera burda entre lo material y lo meramente cultural, Butler supo abrir con vigor el debate sobre el reconocimiento, otorgándole la centralidad que se le debía y obligando a generaciones enteras de analistas críticos de la realidad social a atender a la especificidad de los distintos conflictos que jalonan nuestras sociedades. Unos conflictos que tienen, por lo demás, el poder de impulsar cambios estructurales o, si se quiere, materiales. En una serie de recorridos de ida y vuelta que los pensamientos menos agudos no son capaces de captar. Como sucede con buena parte del pensamiento feminista contemporáneo, que era para pensar categorías como la del género, necesita recurrir a la filosofía, a la antropología, a la psicología, a la literatura o a la historia. Butler asumió desde un primer momento como un valor central de su pensamiento la interdisciplinaridad, reullendo las simplificaciones y abrazando sin miedo la complejidad. Esta combinación de inconformismo y escucha por un lado, de interdisciplinaridad y complejidad por otro, ha permitido a Butler, me permito recordar, apelando a aquel Merleau-Ponty que no consideraba al cuerpo solo como concepto histórico, sino como un repertorio de posibilidades que está siempre constituyéndose como realidad. Decir que este no deja de ser como un proceso activo de corporización de determinadas posibilidades culturales e históricas. De hecho, Butler entiende el proceso de generación performativa de la identidad como proceso de corporización, el embodiment, y a través de los actos performativos con lo que se constituye el género y la identidad en general. La comunidad ejerce violencia corporal sobre la persona. Ante ello, Butler propone la fuerza de la no violencia, así como también avanzar sobre bases sólidas en campos como el de la teoría política y la ética, como nos va a mostrar hoy con su conferencia en torno a las nociones de juicio, libertad y solidaridad a partir del pensamiento de Hannah Arendt. Aunando el rigor conceptual con su capacidad de remover los cimientos de todo, Butler nos obliga a pensar más y mejor. Nos sitúa frente a paisajes apenas intuidos, elaborando un pensamiento radicalmente innovador que abre puertas y tiene a la vez la capacidad de mejorar la vida de las personas, de ampliar los derechos, de abrir hueco para que seamos cada vez más quienes quepamos dentro de ese círculo de supuesta normalidad, que casi siempre se edifica a base de normatividades excluyentes sobre las que se edifican privilegios y lugares de impunidad. Con esta medalla premiamos un pensamiento valiente que es a la vez rompedor y riguroso, pero no podemos soslayar que dar hoy esta medalla es también de algún modo tomar partido, posicionarnos a favor de la ampliación decidida de derechos, a favor de la igualdad de derechos y del derecho a la diferencia, a favor de un pensamiento que interpreta y cambia el mundo al mismo tiempo, demostrando una vez más, como venimos empeñándonos en el círculo de bellas artes en los últimos años, que la innovación no es sólo en primer lugar digitalización y cacharrería tecnológica, sino que la verdadera innovación proviene, casi siempre o indudablemente, de ámbitos como el de las humanidades y se cifra en la capacidad de hacernos ver más allá, de examinar y revisar críticamente todo lo que damos por supuesto, con lo que eso conlleva de imaginar un mundo más abierto y vivible, un espacio donde la libertad esté garantizada por el derecho. Judy, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias. Voy a hablar en inglés y doy por sentado que algunos de vosotros tenéis auriculares que os van a permitir seguir en castellano mi intervención. Me siento muy agradecida a mis anfitriones por las maravillosas palabras de presentación. Muchas gracias. Es raro que se te presente de manera tan reflexiva y valoro de verdad este arrollador. Este arrollador, bienvenida. Muchas gracias a todas las personas que trabajan aquí, en el círculo, que han hecho posible mi viaje. Y gracias tantísimo a les intérpretes. Les intérpretes son trabajadores culturales que hacen posible que nuestras vidas internacionales puedan ser. Así que me siento particularmente agradecida a ellas, pero tengo que superar mi gratitud para poder hacer mi conferencia. Así que, bueno. Cuando intentamos determinar la responsabilidad, normalmente preguntamos responsables de qué, pero también responsables ante quién. Se presupone un conjunto de acciones, así como alguien que se ve afectado por estas acciones. Normalmente hay un yo, un sujeto, a quien se le pide que asuma la responsabilidad, o a quien se hace responsable, más allá de si acepta o no su propia responsabilidad. Por regla general, entendemos la responsabilidad acompañada de preposiciones. Somos responsables de la tierra, o somos responsables ante alguien, o ante un conjunto entero de personas, o clase de personas. También pensamos la responsabilidad en relación con la falla, la falta. En inglés, asumimos responsabilidades, o fallamos al hacerlo. Creo que en castellano también se puede decir tomar responsabilidad. Pero no te la bebes, claro, solo la tomas, la asumes. Decimos, esa responsabilidad es mía. Y podemos, desde luego, hablar de la responsabilidad de las instituciones, de respetar las políticas públicas, o de la responsabilidad de los Estados, de perseguir leyes justas, o proteger y empoderar a aquellos en los márgenes. Todo eso presupone que, idealmente, habría que emprender un conjunto de acciones, y que no actuar de determinada manera es una falta de responsabilidad. Y no obstante, en muchos de estos casos, el sujeto que se hace responsable de algo, o incluso de alguienes, ya sean humanos o animales, se piensa a menudo como un individuo. Por lo menos, en algunas partes del mundo, la responsabilidad se enmarca dentro de un individualismo metodológico. Si lo que más me preocupa es asumir la responsabilidad y no fallar, entonces estoy preocupada por mí mismo, por mi buen nombre, mi idea de haber hecho lo que debería haber hecho, lo que estaba llamada a hacer. El discurso moral que me reclama responsabilidad para con una serie de cuestiones o de personas es el mismo que puede hacer que me preocupe más por mí mismo. Y esta preocupación por mí mismo puede convertirse, bajo determinadas circunstancias, en una forma de narcisismo moral. Y la culpabilización o el juicio contra un emisme por actuar irresponsablemente puede convertirse, como sabemos, en una forma de narcisismo negativo, una preocupación ensimismada por lo que no he llegado a hacer. Y sin embargo, si pensamos en nuestro mundo, si lo miramos, ya sea el cambio climático, el femicidio, el auge del fascismo y la violencia policial, es más importante que nunca salir de esta preocupación moral de sí mismo para responder a estos acontecimientos a medida que se despliegan y al tipo del mundo que surge cuando se eleva y empodera a quienes se entregan a políticas de odio. Sentimos, y esto está bien, que debemos responder, y lo hacemos, pero no podemos responder bien si seguimos dentro del marco del individualismo o si respondemos a cada momento sin un análisis de las formas de poder que invaden nuestras vidas. Cuando alguien denuncia una injusticia para mostrar que somos una persona que denuncia la injusticia, resultemos o no eficaces, lo hagamos o no en colaboración y en solidaridad con otros, entonces actuamos solo como individuos y nuestras denuncias se desvanecen casi tan pronto como se enuncian. No vamos a construir un mundo nuevo adoptando posiciones morales que solo fortifican el individualismo y nos apartan de la acción colectiva. ¿Entendéis? ¿Me entendéis? Bien. Perfecto. Por supuesto, acepto que hay una singularidad en cada uno de nosotros, tal y como nos ha demostrado Adriana Cabarrero, y me opongo a formas de identidad colectiva que niegan esa singularidad, y estoy seguro que vosotros también, o deberíais desde luego, Al mismo tiempo, tenemos que poner en cuestión nuestra idea misma de mismidad discreta cuando nos entendemos como seres vivos relacionados con otros seres vivos y con la tierra viva que ahora está amenazada de destrucción, o más bien que está siendo destruida a medida que hablamos. Tenemos que permitir que se cuestione esa mismidad discreta para entender nuestras obligaciones básicas con otros, como definitorias en parte del vínculo ético entre nosotres, un vínculo que funciona en y como relaciones sociales. Puedo entrar en un contrato contigo o puedo prometerte algo, pero antes de cualquier contrato o cualquier promesa, estoy ya en relación contigo. No empiezo la vida como individuo. Si acaso, me individuo con el tiempo, e incluso esto se mantiene siempre como una situación tentativa. Y si eres una criatura viva como yo, y doy por hecho que lo eres, que lo sois, y somos criaturas vivas, entre otras criaturas vivas, que dependen de procesos de vida que constituyen la tierra, entonces estamos ya en un conjunto complejo de relaciones cuando nos ponemos a decidir cómo actuar y cómo hacernos responsables de la mejor manera. Si me separo de ti cuando decido cómo honrar mejor la responsabilidad que tengo de tratarte bien, entonces ya he tomado una distancia de la relación ética que nos vincula. Si damos prioridad al punto de vista de la relacionalidad ética, y lo priorizamos por encima del individualismo metodológico, entonces cambia la manera en que pensamos la responsabilidad. Puede que me preocupe menos por hasta qué punto me he responsabilizado, y me preocuparé más de cambiar la manera misma en que vivimos, en que entendemos la vida en la tierra con otras criaturas terrestres, y nuestra vida depende de la vida de los demás, entonces cambia la naturaleza de nuestra obligación mutua, al igual que cambia nuestra obligación con el planeta vivo. ¿Cómo emitimos juicios en estas circunstancias? ¿Actuamos como individuos cuando juzgamos? ¿Inspeccionamos nuestra conciencia y actuando soles? ¿O nos relacionamos con otros en el acto de juzgar, respondiendo de nuevo, de manera nueva, las circunstancias del mundo? A la mayoría de quienes leemos a Hannah Arendt nos ha preocupado cómo formula el juicio, ya que está claro que cuando juzgamos no solo aplicamos un principio a un conjunto de situaciones, también estamos respondiendo a una situación que con frecuencia exige que juzguemos de una manera nueva. Estamos juzgados que es correcto y erróneo, justificado e injustificado, pero nuestro juicio es una respuesta y depende de nuestra capacidad de respuesta. Aunque muchos han sostenido que lo que más urge afirmar es el Estado de Derecho, nos siempre distinguen entre el tipo de regímenes legales que merecen apoyo y aquellos que reclaman nuestra oposición. Cuando los regímenes legales se corrompen o cuando son cóplices del asesinato de aquellos que ejercen derechos de asamblea, expresión o protesta, entonces tenemos sin duda motivos para oponernos a esas leyes. Y sin embargo, cuando enjuiciamos la ley, cuando, por ejemplo, decidimos que un conjunto de políticas o, de hecho, un régimen legal es criminal, entonces tenemos que preguntar, ¿estamos ahora fuera de la ley o contra ella o estamos a veces sin saberlo, ejerciendo un principio que aún no está incorporado en la ley, pero debería estarlo? A ojos de algunos estados, nos volvemos criminales cuando cuestionamos la ley, cuando pedimos que la ley encarne la justicia. Si nos oponemos a la ley porque consideramos la ley indigna o dañina o incluso criminal, entonces estamos juzgando. Juzgar no significa solo mostrar que un caso específico no se ajusta a una norma general, sino interrogar las normas mismas que han definido el campo de acción y responsabilidad bajo la ley. Para Arendt, estas formas de juicio crítico no eran la prerrogativa de los individuos que actúan soles. El juicio exige una comprensión política de qué son y qué deberían ser nuestras relaciones recíprocas. Y esto estaba determinado históricamente, porque a la zaga del régimen nazi asesino había nuevos crímenes, nuevas configuraciones históricas de la criminalidad, ejecutadas por leyes al servicio del régimen genocida. Y ahora, si consideramos la fuerza destructiva sostenida del extractivismo, la destrucción de la tierra para la obtención de lucro, el auge de la violencia contra las mujeres, las personas trans, indígenas, lesbianas, maricas, las minorías raciales de todo tipo, las minorías religiosas, también, si consideramos la manera en que el odio mismo se ha elevado al lugar de posición política, entonces nos vemos obligados a juzgar la situación juntes y de una manera nueva. Juzgar, juzgar la ley es responder a las nuevas formas de poder legal y de violencia legal y encontrar formas de capacidad de respuesta colectiva en la que podamos al mismo tiempo pensar y actuar juntes. Si preguntamos dónde nos situamos cuando emitimos juicios sobre nuevas formas de destrucción que están afectando el planeta, la respuesta no está en esta ubicación particular en la que cada uno de nosotros está, ya que nuestras ubicaciones ahora están entrelazadas, cada ubicación implica a las demás. Esa destrucción de la selva en una parte del mundo afecta los ecosistemas de todas las partes del mundo. Estamos, por así decirlo, estamos fuera de nosotres mismas, y eso está bien cuando juzgamos y cuando actuamos, ya que UNE no actúa solo para sí y para su propia historia, sino para el mundo en el que esa historia puede contarse, la tierra sin la cual no hay esfuerzo común posible. El nosotres que seamos debe elaborarse teórica y políticamente. Nuestra responsabilidad histórica es encontrar un mundo cambiante y cada vez más destructivo, con nuevas prácticas de juicio, prácticas que moldeemos y activemos en común y que cambien fundamentalmente la idea de lo común en el que vivimos o intentamos vivir. Porque solo podemos persistir como criaturas vivas en este mundo si el mundo, la tierra, se regenera como un conjunto complejo dinámico internacional y vivo de procesos. Estamos ya posicionados dentro de ese mundo y fuera de nosotros mismos, dependientes de una tierra y de un mundo que ya no son separables uno de otro, si alguna vez lo fueron. Es ya una vida interconectada e interdependiente que intento preservar. Y eso significa que el yo que se mantendría separado y discreto estaría ya fallando en la tarea que tiene delante. Cuando nos preguntamos quién juzga o dónde sucede el juicio, estamos preguntando sobre todas las formas en que tratamos de pensar juntes en nuestro mundo, en la forma que adopta ese pensamiento cuando lo hacemos colectivamente. En línea con Hannah Arendt, diría que el juicio es un tipo de acción, incluso una acción concertada, una acción que emprendemos en común y no solo en relación a lo que ha sido lo común, sino a lo que puede ser. Así, soñar y desear forma parte de nuestro juicio, de anticipar un nuevo mundo, quizá una nueva forma de ley que reconozca nuestra interdependencia. Por ejemplo, al final de Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt emite un juicio contra Eichmann, un juicio que cree que el tribunal israelí no ejecutó. Como debía, escribe y habla a él con una voz ficticia, porque no está allí, no está. Tú has desarrollado y apoyado activamente una política de masacre masiva. El crimen final de Eichmann es que actuó como si tuviera el derecho de decidir con quién compartir la tierra. De acuerdo con las políticas del régimen nazi, representaba a quienes pensaban que podían determinar con quién compartir la tierra y quién decidía que no debía compartir la tierra. Eran las personas judías y deberíamos añadir también los romanís, les comunistas, las personas gay y lesbianas, les discapacitadas, les enfermes y les pobres, entre otras. La conclusión brutal de Arendt es que Eichmann merece morir porque no cabe esperar que ningún miembro de la raza humana, en sus palabras, comparta la tierra con usted. Fin de la cita. No comparto su respaldo de la pena de muerte, pero su argumentación me parece interesante y puede llevarnos a una conclusión diferente de la que ella defendió. Consideremos que está haciendo Hannah Arendt cuando juzga de esta manera. En primer lugar, no juzga simplemente en su nombre, sino en el nombre de la denominada raza humana. Arendt deja claro que el juicio moral no es lo mismo que el juicio legal, e incluso afirma que habría que juzgar los regímenes legales dentro de marcos morales más amplios. Es importante el hecho de que también afirma que Eichmann no ejerció un juicio y le hace responsable personalmente de esta falta. Al juzgarle, ejerce y activa el tipo de juicio que él no ejerció. Y sin embargo, en la escena que crea al final de su libro, dicta una pena de muerte ficticia. Y al hacerlo, afirma la pena de muerte como legítima y adecuada. Cuando emite el juicio, habla como un sujeto plural, un nosotros, que es invocado en este momento, sugiriendo que el juicio no es un acto individual suyo, sino un reconocimiento implícito o explícito de la pluralidad misma. Pero esta pluralidad, ¿qué es? ¿Cuál es la pluralidad? Este nosotros. Podemos seguir las indicaciones de su propio uso del plural nosotros en esta sentencia final. Cuando Hannah Arendt dice nosotros, cuando juda como sujeto plural, se está posicionando como parte de una humanidad más amplia. Esa humanidad es plural, lo que significa que todos aquellos que forman parte de ella son al mismo tiempo singular y específicos, pero al mismo tiempo están unides de una manera viva, diferenciada y conectada. Cuando Eichmann y los nazis actuaron para matar a poblaciones enteras, intentaban distinguir con su acción misma entre un conjunto de humanes con el derecho a persistir en la Tierra y aquellos que no tenían ese derecho, es decir, el derecho de alguien a pertenecer a la Tierra, a la par que negaban el derecho de otros a esa misma pertenencia. Esta distinción demográfica no era solo una idea mental o una política escrita, sino un conjunto de acciones, una forma sistemática de conducta del Estado, que era genocida por naturaleza. Así que la distinción que se establece es una forma de conducta, una política social. El delito cometido fue atacar la pluralidad misma. Para Hannah Arendt no puede haber seres humanos fuera de esta pluralidad. Sí, tenemos que preguntar también por los animales, ya que les excluyó de la pluralidad que defendía. Y nosotros no vamos a hacerlo, no les vamos a excluir de nuestra pluralidad. De ahí, un crimen contra la humanidad es un ataque contra la pluralidad, desde su punto de vista, un ataque contra el carácter complejo y abierto de lo que yo llamaría los vínculos sociales. Está hablando con una voz plural, sino la voz de la humanidad, que se venga contra el hombre que ha atacado la humanidad. Evidentemente, cuando Hannah Arendt está escribiendo estas líneas en un libro, no tiene ningún poder legal para sentenciar a muerte a Eichmann realmente. Su juicio, no solo es plural, sino también performativo, tiene lugar en un escenario imaginado, una escena hipotética, a través de una voz subjuntiva. En otras palabras, si hubiera tenido el poder de sentenciarle, este es el juicio que ella hubiera emitido, juzga en nombre de la pluralidad contra aquellos que la destruirían, pero al mismo tiempo depende de una escena imaginada para emitir su juicio. Así que sí, desde cierto punto de vista, representa esa pluralidad, pero está intentando expresar qué puede ser esa pluralidad. No está unificada con esa pluralidad, porque, en primer lugar, la pluralidad no se puede unificar. No hay manera de superar plenamente la singularidad de perspectiva, que es solo suya, el modo específico en que ella da voz a una condición plural. De la misma manera, no permite que Eichmann represente a todos los nazis. Pregunta por qué no se obedeció las leyes genocidas, ya que la desobediencia era su obligación moral. Debería haber ejercido el juicio exponiendo y rechazando el carácter ilegítimo de un régimen legal genocida. Los tribunales israelíes también son culpables porque hablan en nombre de la nación y su juicio era una forma de construcción nacional. Y, tal y como deja claro Hannah Arendt, la pluralidad no puede estar definida por el Estado-nación. De hecho, la pluralidad opera como la alternativa a la nación y al nacionalismo. El crimen en cuestión no lo comete toda una nación ni se comete contra toda una nación, sino que perpetra una ruptura de esa pluralidad que, por definición, no puede conocer nacionalidad. No puede estar ligada a la nacionalidad. Y, por último, no debería estarlo. Hasta cierto punto, Arendt intenta instaurar un marco post-nacional para concebir la pluralidad, un marco que sirva de base para la creación, la toma de decisiones legal sobre los crímenes contra la humanidad, una base que no encuentra establecida en ninguna parte en las leyes de su tiempo. Aunque, hasta cierto punto, inspiró el desarrollo de leyes internacionales, del derecho internacional que gobierna los crímenes contra la humanidad. Para ella, el juicio surge aquí, en el límite de la ley y en la estela de su fracaso. El nosotros que ella busca rompe con el nosotros discursito en el Estado-nación, cualquier nosotros que pertenezca solo a la nación. La pluralidad, entonces, no solo nombra las diferencias y las interrelaciones, sino que sirve de base del juicio y de forma de su ejecución. No es solo la voz multivalente a través de la cual se produce el juicio legítimo, sino una forma de acción concertada. Considerado como acto espontáneo e incluso creativo, el juicio produce sus propios principios en virtud de la actividad de juicio misma. Nos advertamos que el juicio es aquí una actividad colaborativa y no es una actividad que ni ustedes ni yo podemos realizar soles. La teorización del juicio que hace Arendt tiene lugar en el límite de la ley. Por un lado, en los años de posguerra, los sistemas legales dejaron tirades a muchos que esperaban que la ley fuera un baluarte contra el racismo y el fascismo, contra el antisemitismo y el genocidio sistemático. Por otro lado, los tribunales no podían juzgar adecuadamente estos crímenes sin precedentes, precisamente porque la ley existente no podía ofrecer precedentes para estos acontecimientos catastróficos. A resultas de ello, el juicio debe hacer algo que no sea aplicar una ley a un caso existente, debe imaginar y crear los principios o criterios que sean capaces de aferrar el delito, el crimen, pero también especificar por qué este crimen es un crimen contra la humanidad. A su vez, la humanidad debe pensarse de nuevo no sólo a partir del modelo del individualismo o del nacionalismo, sino como, más bien, como una forma borrosa de socialidad, lo que Arendt llama pluralidad, que hace que nuestras vidas políticas sean complejas, conflictivas y abiertas. Añadiría que cada cual se aproxima al mundo común a través de una perspectiva que se ve invariablemente trastocada y risada a través de su encuentro con otras perspectivas. No ocupamos o defendemos una posición que nos pertenezca a nosotros soles o que se mantenga fija en el tiempo más allá de todo desafío. De hecho, ninguna de nosotros tiene una comprensión plenamente informada del mundo, ya que sólo una comprensión construida a través de múltiples perspectivas tiene alguna posibilidad de llegar a esa comprensión. Tener un punto de vista, emitir un juicio plenamente individual es por lo tanto ofrecer una visión situada y revisable para entrar en una forma de discordia pública que por sí sola pueda ofrecer una mejor comprensión o una imagen más completa. De hecho, la cuestión no es captar bien el mundo existente, ofrecer una explicación adecuada, sino también criticar el poder destructivo recurriendo a una pluralidad imaginada que sabe que su carácter vivo está ligado a las formas diversas de vida sobre la tierra. Adriana Cabarrero lo plantea de otro modo, observando que la democracia surge a través de una voz plural que no es la voz de nadie, evidentemente, sin una escena en la que cada hablante enuncia una unicidad vocálica, así como una resonancia con un eco. Políticamente, esta pluralidad tiene que entenderse como interactiva y aunque hago hincapié en la discordia entre perspectivas que le sigue inevitablemente, Cabarrero llama nuestra atención hacia las demostraciones y acontecimientos de democracia insurgente donde escribe una pluralidad interactiva que expresa su estatus relacional y ontológico a través de la unicidad física de voces singulares y encarnadas que pueden hablar o cantar al unísono pero no quedan absorbidas en una colectividad ni aisladas en su individualidad. Lo que se crea es, dice ella, Cabarrero, lo que se crea es un espacio común de interacción y así un posicionamiento de forma política. De esta manera, el juicio se basa en la pluralidad de la acción concertada y crea por su propia acción un nuevo espacio y una sensación de democracia. Empecé esta parte de mi conferencia haciendo referencia a lo que está vivo, no solo al carácter vivo de cada persona, sino al vínculo vivo entre la gente y la manera en que nuestras vidas dependen en la comprensión viva y regenerativa de la tierra o del planeta. el juicio en sí mismo es una actividad viva, plural y manejable, constantemente enfrentada con un mundo histórico cuyos cambios demandan nuevas formas de comproviso e improvisación política. Al inicio del ensayo de Arendt sobre la desobediencia civil, distingue entre el objetor de conciencia, el individuo que se niega a servir en el ejército y aquel que practica la desobediencia civil. Curiosamente, el primero es un individuo que por lo general actúa a partir de su conciencia, pero la segunda persona nunca es un individuo. Quien participa de la desobediencia civil no es une, sino también en su visión miembro, siempre miembro de un grupo, una minoría organizada o incluso movimiento de masas. Así que, aunque podemos aislar los actos individuales de la desobediencia civil, esos actos establecen a ese individuo como parte de un grupo, sino de un colectivo reunido a través de lo que llama una comunidad de intereses. La desobediencia civil, en su forma más general, es un rechazo a seguir la ley, pero ese rechazo no es mi rechazo o tu rechazo, sino un rechazo que nos vincula a una acción que podríamos con Arendt llamar acción concertada, un término que le permite bordear la concepción más marxista de la acción colectiva, pero voy a utilizar ese término. La desobediencia civil nunca es un héroe, nunca aquel que se separa de la multitud. No, quien practica la desobediencia civil es aquel cuya acción no es solo suya, que está ya ligada a otros en y a través del acto. Hay que resaltar que Hannah Arendt no está interesada en la conciencia entendida como la ley superior encontrada en la vida subjetiva interna del individuo. El tipo de desobediencia que ella llama civil toma forma en la vida social y adquiere sentido ahí. A Arendt le interesa menos la pureza moral o la relación privada del individuo con la ley. Le interesa más el problema político más amplio, esto es, el mundo en el que se ha hecho un mal, el futuro del mundo afectado por los males que se han cometido. En otras palabras, si pregunto con qué tipo de conducta puedo vivir, entonces mi capacidad de vivir conmigo misma se convierte en la norma superior y el problema de conducta no es solo una forma de purismo moral, sino, tal y como he sugerido antes, de narcisismo moral. A Hannah Arendt le interesa menos identificar lo que ella llama los hombres buenos o los buenos humanos, ya que su bondad, si se entiende como virtud moral, una relación coherente del yo con el yo, siempre corre el riesgo de perder de vista el mundo o incluso de convertirse, de hacerse responsable políticamente en virtud de su introspección. Le preocupa que cuando quienes quieren practicar la desobediencia civil invocan la conciencia, en general actúan de acuerdo con normas que son negativas, esto es, estipulan las acciones que no habría que realizar, pero no enuncian determinados principios para pasar a la acción. Y no piensan sobre el mundo que quieren crear. A mi modo de ver, Arendt hace parte del camino en ayudarnos a crear otro marco que actúa desafiando quien desafía una ley injusta, no puede actuar solo como un individuo de acuerdo con la conciencia y seguir siendo político, no, uno tiene que actuar con otros que actúan de la misma manera y tiene que haber una relativa anonimidad, anonimato en esa acción porque se origina en el espacio entre nosotros, en la relación misma. Si varias personas actúan de acuerdo con su propia conciencia, eso es algo diferente, sí lo es, pero ya no actúan desde la conciencia, sino desde el vínculo mutuo, han renunciado a la individualidad de su acción no para convertirse en una masa indiferenciada, sino para convertirse en un colectivo diferenciado. Si varias personas actúan como desobedientes, ninguna de ellas actúa desde su individualidad. Hagan lo que hagan, los desobedientes civiles están discrepando de la forma social del individualismo, rechazan el heroísmo y de esta manera rechazan tanto una forma masculina de individualidad y un narcisismo moral en nombre de la política acción, acción política y la transformación. Esta no es el punto de vista de Arendt, pero la adopto para dejar claramente la implicación social de sus opiniones y espero mostrar mientras pasamos de la desobediencia civil a la violencia, hay maneras de leerla que expone los riesgos del heroísmo militar y de su masculinización ahora. Arendt parece fallarnos cuando atiende la cuestión de los poderes de la policía, insiste en una distinción entre desobediencia criminal y desobediencia civil. Aparentemente los criminales violan la ley de maneras que los movimientos sociales radicales no lo hacen, opone claramente en la violencia criminal y elogia el poder de la policía cuando escribe que la desobediencia criminal es más que la consecuencia inevitable de la erosión desastrosa de las competencias y el poder de la policía. Ella quiere una policía fuerte y sin embargo uno puede desarrollar una tipología estable según la cual las formas criminales y políticas de la disobediencia se podrían distinguir una razón para que las tipologías de este tipo no funcionen es porque la criminalidad se atribuye tácticamente a grupos como una manera de destruir sus poderes de movilización la atribución de criminalidad a un movimiento social es una táctica que amenaza a sus miembros con la cárcel o la expulsión o la violencia policial y como sabemos a menudo se llama a los movimientos sociales criminales cuando están en contra de un régimen legal o de sus políticas y esto significa que la definición misma de criminalidad cambia con arreglo a las tácticas del Estado y de sus propios actos de clasificación y censura podríamos defender aquí Arendt señalando que sencillamente está diciendo que los movimientos radicales emprenden la desobediencia civil y deberían no deberían ser tratados no deberían ser tratados como criminales no deberían ser tratados como criminales pero si quiere decir eso debería mostrar primero por qué a veces son tratados de esa manera y por qué sería equivocado hacerlo pero no explica por qué esa criminalización del disenso y la desobediencia tiene lugar con tanta frecuencia de hecho la criminalidad no existe por sí misma sino sólo en relación con un régimen legal jurídico específico y esa es una razón por la cual no hay criminalidad en cuanto tal por supuesto sí estoy dispuesto a denominar determinadas acciones criminales y esto no significa que Butler no cree en actos criminales yo se encontraré si decís eso pero cuando cuando lo hacemos nos referimos a un orden legal o uno existente o potencial no hay criminalidad fuera de la ley y sin embargo toda posición crítica adoptada hacia un régimen de ley determinado puede ser denominada criminal al final si toda forma política de desobediencia puede ser denominada criminal podemos al final distinguir entre desobediencia política y criminal cuando la desobediencia civil es criminalizada en cuanto tal entonces la distinción misma sobre la cual Arendt monta su argumento parece deshacerse ¿no? vivimos un tiempo duro en el que tanto en el Mediterráneo mucha gente con barcos intenta ayudar a los migrantes y son acusados de criminalidad y cuando los migrantes llegan a las costas también son acusados de ser criminales por supuesto el problema es que la desobediencia civil asume por lo general un régimen legal existente como su trasfondo después de todo es una desobediencia de determinadas leyes aquí en Balibar argumenta que como los regímenes legales requieren la obediencia a la ley presuponen la posibilidad de que la desobediencia es posible y por lo tanto debe ser contenida de hecho Balibar lo plantea así sin la posibilidad de desobediencia no hay ninguna institución legítima de la obediencia visto desde este punto de vista la desobediencia es algo que las instituciones de la obediencia necesitan para surgir y tener sentido sin embargo Balibar permanece en un marco dialético mientras que Elena Luisidó pregunta si podríamos pensar la desobediencia civil como la emergencia de formas de comunidad que ya no se definen por el estado sus leyes de hecho si la acción colectiva que empieza como desobediencia civil se convierte en una manera de imaginar un futuro imaginando más allá del horizonte temporal espacial del estado y del mercado entonces Robin Selicates demuestra que la desobediencia civil ha sido enmarcada dentro de un modelo liberal y de esa manera no consigue aferrar el poder de la práctica que incluye una crítica del modelo liberal de la política en favor de una oposición política más sustancial y radical a la desigualdad social Arendt señala que los desobedientes civiles no están ni con la ley ni contra la ley sino fuera de la ley escribe y cito la desobediencia civil surge cuando un número importante de ciudadanos se han convencido de que los canales normales de cambio ya han dejado de funcionar y que los agravios ya no son escuchados no se actúa sobre ellos o por el contrario que el gobierno va a cambiar y se ha embarcado y persiste en modos de acción que muestran que la legalidad y la constitucionalidad están abiertos a una a una seria puesta en tela de juicio que quede claro hay grupos reaccionarios y de derechas que pueden y de hecho actúan como desobedientes civiles constituyéndose como mayorías concurrentes aren señala que grupos a favor de la esclavitud cometieron desobediencia civil discrepando de las leyes contra la esclavitud en los Estados Unidos así que no tiene ningún sentido romantizar la desobediencia civil como si siempre o necesariamente generara consecuencias políticas que queremos afirmar y sin embargo si sugiere que las formas de asociación y colectividad pueden emerger del lado del gobierno constituyendo un problema para la legitimidad estatal en su opinión la desobediencia civil el desobediente civil no es ni rebelde ni traidor han abandonado la forma social de la individualidad y de esta manera han abierto un espacio de práctica colectiva y que imaginan y se imaginan no atados por la política liberal y por las normas legales existentes en su práctica discrepan del positivismo legal que afirma que uno tiene que seguir la ley porque es la ley para los positivistas no hay afuera de la ley para desobedientes civiles el afuera de la ley se abre por la negativa seguir la ley es un rechazo no en nombre de una ley más elevada o mejor sino en nombre de una comunidad vinculada en el acto no solo un desplazamiento del individualismo el narcisismo y el masculinismo sino el inicio de una forma de imaginación colectiva que se mueve más allá de las constricciones impuestas sobre la imaginación política dicho de otra manera ese es el movimiento mismo además es una manera de pensar sobre el tipo de confianza y consentimiento recíproco sobre que él depende del orden legal allí donde hay consenso hay siempre el potencial del disenso Arendt escribe que todos los contratos pactos y acuerdos descansan sobre la mutualidad y esta mutualidad vincula a cada miembro con sus conciudadanos sus hermanos o hermanos ciudadanos imagina que la acción recíproca de la promesa una forma de crear un vínculo con otro que establece las conexiones sociales sin los cuales contratos y acuerdos no tienen sentido es lo que podríamos llamar un momento ideal en Arendt uno que busca el recurso a una comunidad prepolítica a una sociedad prepolítica sin la cual la política misma es imposible esta es la única forma de gobierno en la que las personas están vinculadas no por las memorias históricas o la homogeneidad étnica como en el estado en acción escribe Arendt o tampoco mediante el leviatán de Hobbes que les espanta a todos y así les une escribe esto su argumento es que las personas no están vinculadas por identificaciones culturales raciales o el nacionalismo ni por el miedo inspirado por la violencia del estado sino mediante la fuerza de las promesas mutuas esta explicación de cómo las personas se vinculan entre sí descansa en la concepción de la libertad porque si estamos de acuerdo en seguir las leyes lo hacemos sostiene Arendt por virtud de un consenso tácito de hecho escribe vivimos y sobrevivimos en virtud de un consenso tácito no es el consenso que te doy a ti o a un conjunto de leyes ni uno que se hace como individuo sino es un consenso mutuo que nos damos unos a otros previo a toda codificación jurídica que puede decirse que es la condición de la posibilidad de cualquier codificación cualquiera que sea esta libertad que define como consenso mutuo surge entre nosotros en y como el intercambio en y como una forma de mutualidad y no tiene que ser declarado como algo vinculante a diferencia del punto de vista de Gramsci que dice que el estado fabrica el consenso y que es necesaria una mezcla de consenso y constricción por parte de las estructuras hegemónicas de estado Arendt seguía lo que llamaba el punto de vista asociacionista apoyándose en la explicación de Tocqueville sobre las formas de asociación si sospechamos que el consenso es un término fabricado entonces podríamos pensar que dar consenso a las estructuras coercitivamente impuestas sobre nosotros damos al estado tal vez demasiado poder determinar nuestra libertad y nuestro deseo cuando Arendt se refiere a la libertad correctamente denominada significa que la libertad es explicada sin recurso a motivos subjetivos y causalidades y pensamos que mirando en nuestro interior seremos capaces de explicar la libertad estamos muy equivocados y también engañados por una comprensión subjetivista de la libertad que Arendt encuentra lamentable del mismo modo ella sostiene que la desuncia civil no puede justificarse mediante un recurso a los criterios o condiciones morales no podemos ilustrar las dimensiones oscuras de la libertad mirando en el interior porque la libertad no aparece en el ámbito del pensamiento requiere otro medio la política y específicamente el ámbito de la acción por la condición humana publicada en 1958 sabemos que Arendt define la esfera política como acción pero en otros ensayos destaca la afirmación de que toda acción presupone la libertad de hecho sería difícil escribe encontrar cualquier asunto político que en cierto modo no presuponga la libertad de esta manera la libertad es mundana pertenece a la esfera de la aparición no es una realidad interna o una disposición subjetiva aparece y opera y solo aparece en una relación con el mundo escribe nos hacemos conscientes de la libertad o de su contrario en un intercambio con otros no con nosotros mismos de esta manera quienes han querido construir la filosofía política sobre la base de la libertad tenían razón en hacer de la libertad un presupuesto pero se equivocaron en asumir que comprendían la mejor forma de definirla buscando recursos a la vida interna o a secuencias causales de hecho una de sus preocupaciones en su ensayo sobre la libertad es que la idea de una libertad interna que es una libertad no política ha predispuesto al pensamiento filosófico hacia errores muy serios ella dedica tiempo a aclarar que la libertad lo que la libertad no es no un atributo del pensamiento o cualidad de la libertad y empieza proporcionando los aspectos positivos de lo que es se refiere al estatus del hombre libre entendido como la libertad de moverse y reunirse el contraste implícito es la esclavitud o la servidumbre por contrato como resultado de ello la libertad se vuelve clara en el contexto en el que desaparecen las constricciones cuando la capacidad de actuar en público se vuelve posible las constricciones serían la esfera privada donde las mujeres y las personas de edad se les quitan las libertades públicas pero en términos generales la libertad se entiende como la liberación de una constricción supuestamente legal y obligatoria y sin embargo aunque esa es la historia a través de la cual sabemos de la libertad o la imagen paradigmática de la libertad en la cultura pública esta versión no es suficiente para comprender la libertad para que la libertad sea una verdadera libertad correctamente denominada tiene que haber un espacio una esfera pública ella lo llama espacio esto no significa que todas las formas de espacio común son libres o que condicionan automáticamente la libertad sino que mientras hacemos la libertad producimos al mismo tiempo un espacio de aparición el principio de la libertad solo aparece en el acto de la libertad en los actos libres de las personas que afirman o crean el espacio de su propia aparición esto es lo que sucede cuando las personas queer y trans salen a las calles con sus aliades feministas y cis para exigir el derecho a aparecer sin discriminación y violencia piden el acceso a la sanidad los cambios en la educación y en las políticas públicas que reconocen y honren su lugar de derecho en una sociedad democrática pero como conocemos esta libertad en la acción pública y colectiva como la describimos como la distinguimos de lo que es libre o fabricado Arendt describe el principio inspirador se vuelve plenamente manifiesto solo en el acto performativo mismo la libertad solo se manifiesta plenamente en el acto performativo mismo los principios no se pueden sacar de su encarnación no se pueden conocer por adelantado un principio de libertad no se realiza en una forma externa y luego desaparece no la libertad en sus palabras es inagotable esto significa que está abierto a una reiteración infinita de actos performativos la libertad se vuelve manifiesta mediante la acción y solo mediante la acción en su opinión no llega ni de un dominio separado ni puede conocerse aparte de la acción que es su representación o emergencia la libertad no puede ser examinada aparte de su puesta en práctica mediante la acción de nuevo ella aclara la aparición de la libertad como la administración de los principios coincide con el acto performativo como lo plantea la realización reside en la performance misma y no en el producto final que dura más allá de la actividad que la llevó a su existencia y que se vuelve independiente de ese acto los filósofos y sociólogos han sostenido y estoy terminando no nos vamos a quedar mucho más tiempo aquí han sostenido que las personas primero tienen que ser autorizadas para antes de poder hacer cambios que el acto performativo de expresión exige que una autoridad previa haya garantizado hablar de maneras eficaces yo objeto este punto de vista porque hemos visto como estudiantes se reúnen para oponerse al feminicidio grupos grandes de feministas han salido a las calles para oponerse a la violación y al asesinato indígenas reclamando tierra robada por el estado activistas climáticos para derrotar la maquinaria anticlimática sin autorización previa la familia y amigos de los 43 de Ayotzinapa México y todas las personas que no pueden encontrar las huellas de quienes han desaparecido los desaparecidos todas estas personas se han reunido sin autorización y han pedido cuentas a los gobiernos y policías son las personas que han ejercido un juicio colectivo en obra y hecho para traer la justicia una justicia que ha llegado y está llegando y llegará seguramente si continuamos apoyándoles lo que he ofrecido aquí hoy es tal vez una explicación performativa de la política desde el punto de vista de Arendt creo que es algo relevante para nuestra época pero sería negligente si no señalara que fuerzas reaccionarias a menudo se han servido de la desobediencia civil violando la ley en nombre de sus propios propósitos elevados no hay nada en el concepto de la desobediencia civil que pueda hacer que no sea cooptada por fuerzas políticas que quieren destruir el futuro de la democracia un futuro que depende de la materialización de los derechos y el poder de las personas sin derechos podríamos afirmar sencillamente que a la luz de estos movimientos de derecha en nuestro tiempo algunos de ellos son claramente fascistas lo son sin duda deberíamos apegarnos al estado de derecho cuando planteamos la cuestión de la responsabilidad y nos movemos hacia el juicio nos encontramos en una escena de interdependencia e interlocución una manera de abordar los unos a otros que aspira hacia la reciprocidad si juzgamos esto significa que en cierto modo somos libres pero también que estamos colaborando e incluso experimentando trabajando unas con otras y nada puede ser más importante en estos tiempos cuando nos oponemos a la guerra a las centros del fascismo y tratamos de detener y dar la vuelta a la destrucción climática y la violencia contra las les marginades y encontrar y hacer solidaridad incluso cuando estamos en desacuerdo o precisamente entonces nuestras formas de solidaridad deben honrar nuestras diferencias y reconocer lo generativas que pueden ser esas diferencias estamos tratando de aumentar nuestra fuerza mientras nos oponemos tanto a la violencia del estado y a las mil formas de violencia de las que el estado es cómplice no tiene sentido pensar nuestra acción colectiva como una expresión de amor o como el trabajo de una única mente colectiva no sostengo no tenemos que amarnos unos a otros o o ser para estar para ser solidarios tendremos que sostener y debemos que puesto que todos quienes quieren poner fin a un argumento público abierto sobre todo sobre la legitimidad y las medidas del estado pero si nuestros argumentos se destruyen unos a otros entonces nos volvemos instrumentos de la del propio impulsión de muerte a la que nos oponemos nuestra tarea creo que es pensar y actuar de maneras colaborativas y experimentales y también luchar por formas de vida que sean vivibles para todos porque por un mundo en el que sea habitable por todas las criaturas vivas y en un conjunto de mundos que se superponen porque vivimos en un tiempo en el que ya no podemos dar por hecho un medio ambiente que ha servido como el trasfondo de nuestra acción no los procesos vivos de los que somos parte merecen nuestro mejor pensamiento y acción y eso no puede suceder sin unas y otras sois amables y pacientes escuchando mis palabras y para honrar honrando mi trabajo y trayéndome aquí a hablar con vosotros estoy honrada honrada y os doy las gracias con todo mi corazón aplausos Gracias. Gracias.